¿Qué pasa con la democracia estadounidense? Rosenstein hizo estas consideraciones poco después de la reunión entre Trump y Putin. El gobierno planea alertar a la ciudadanía en caso de ataques extranjeros contra la democracia estadounidense. Así lo anunció hoy el vicefiscal general, Rod Rosenstein. También, exponer los ataques a la población es una manera importante de neutralizarlos. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si los gobiernos extranjeros están atacando con propaganda, explicó Rosenstein durante un acto público. En algunos casos, nuestra capacidad para exponer operaciones de influencia extranjera puede estar limitada por nuestra obligación de proteger las fuentes y los métodos de inteligencia, y defender la integridad de las investigaciones. La administración Trump piensa alertar tanto a ciudadanos como a empresas y organizaciones si son víctimas de esos ataques. Rosenstein aseguró que no se atribuirán dichos ataques, a menos que se tenga una alta confianza en que los agentes extranjeros son los responsables. Asimismo, dijo que las consideraciones políticas partidistas no deben influir en la decisión de hacer público un ataque ya que el gobierno no toma ninguna posición oficial sobre lo que las personas deberían creer o cómo deberían votar, pero puede y debe protegerlos del fraude y el engaño perpetrados por agentes extranjeros. Estas consideraciones llegan poco después de que la reunión entre Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sembrara la polémica por la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016 cuando el entonces presidente, Barack Obama, fue reacio a hacer públicos los informes sobre los ataques para no dar la impresión de que favorecía la candidatura de Hillary Clinton. El atrevido mensaje del abogado de El Chapo al presidente Trump 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Ganó más de un millón de dólares en la lotería gracias a una desconocida 20 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Melania pide ayuda a estudiantes para darle una lección a Trump 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Video Le iban a robar su celular, pero sucede algo inesperado 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 En el próximo mundial de fútbol estará prohibida la cerveza 20 de julio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Video Captan por primera vez al único sobreviviente de una 20 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 Muere baleado inmigrante Padre de dos sobrevivientes de Parkland 21 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Un menor migrante sin acompañantes Así llegó el abuelo de 20 de julio de 2018